Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? En la gasolina regular el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en pabellón de Arteaga, Aguascalientes, operadora nacional de combi, un precio al público de 18.90 por litro, con un margen de cuatro pesos 54 centavos y lo podemos contraponer con la más económica, con el menor margen en estaciones de servicio S.A. de Cebe, San Agustín, Tlaciaca, Hidalgo, un precio al público de 12 pesos 98 centavos por litro, con un margen de 16 centavos. Y el más alto para Premium, con el margen más alto, con un margen de cinco pesos 70 centavos y un precio al público de 21.98 por litro. Lo encontramos en Angostura, Sinaloa, en Aschinitos, yo creo que más bien Aschanguitos, cuando entres ahí con ellos. Muchos de ellos ponen el pretexto que están vendiendo menos y que cómo pagan la nómina y la luz y el agua, pero con esos precios cómo quieren vender más, hay que hacer changuitos para entrar a esos lugares y mejor buscarle. Hay una muy buena competencia y oferta, tan es así que la más económica con el menor margen está en servicios combustibles Canacín, en Canacín, Yucatán, 13 pesos con 19 centavos por litro, con un margen de 35 centavos, pero ustedes pueden ver que entre las más económicas hay en muchas de las ciudades de nuestro país. Y para diésel, la más alta servicio Cozoatlán, en Cozoatlán, Veracruz, 21.99 por litro, 4.60 de margen llama la atención por ser Veracruz, un margen tan alto. Y el más económico también lo encontramos en Córdoba, Veracruz, a 17 pesos con 16 centavos por litro, Luis Ignacio Libreros con un margen de 49 centavos. Si lo vemos por marca, la más económica la semana que cerró fue G 500, se volvió de una gasolinera que siempre estuvo en la media, en precios a la más económica en todo México, le sigue Repsol, ExxonMobil, Total y ya llegando a la media la franquicia Pemex, mientras que las más caras Arco, Chevron, Redco y Oxxo Gas, pero en general ustedes pueden ver bastante nivelados todos por marca, o sea, no hay gran diferencia entre la más cara y la más económica. Y si vemos la tabla de cómo se ha comportado, tenemos mucha estabilidad ya en precios bajos las últimas dos semanas de manera muy puntual, a 19 pesos con 18 centavos el promedio del diésel, 16 pesos 65 centavos el promedio de la Premium y 15 pesos con 43 centavos el promedio de la regular. Estos precios promedio nos sirven mucho a los consumidores para que nos demos cuenta a qué precio debemos de encontrar la gasolina. Y en consecuencia, y ahorita vamos a verlos de acuerdo a la app, seguimos nosotros trabajando, atendiendo todas las denuncias y quejas que se presenta en la app de litro por litro. De 271 quejas, denuncias que se presentaron en la semana, las atendimos todas a través de 216 visitas o verificaciones. Hay algunas gasolineras que reciben más de un reporte en la semana, por eso son menos las visitas realizadas. Tres se negaron a ser verificadas, dos no dejaron colocar los sellos de clausura y en general inmovilizamos 35 mangueras o bombas mangueras porque no estaban dando litros de litro. Las dos gasolineras que no se dejaron colocar los sellos que les correspondían por problemas en sus bombas, fue servicio Las Silamas, Mis Paisanos de León, Guanajuato, en Boulevard Alonso de Torres, 528 y Comercializadora Agropecuaria R10, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Carretera Estatal Tulancingo-Napateco. Y eso para que lo tomemos en cuenta, que no vayamos a esas gasolineras, porque esas gasolineras se negaron a colocar los sellos y están mal calibradas o tienen algún problema las bombas despachadoras. Y las que de plano no nos dejaron ni realizar la verificación fue Grupo Gasolinero en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Gasolinera de los Tuxtlas en Santiago Tuxtla, Veracruz y Empresa Sanguiano en Morelos, Michoacán. Esto, para que también lo consideremos, aparecen con tacha en la app de Litro por Litro, que nos sigue dando las mejores opciones, pero también de cuáles gasolineras cuidarnos y cuáles son los motivos por los que debemos de cuidarnos con esas gasolineras, esas estaciones de servicio. De acuerdo a la app, la gasolina regular más barata la encontramos en una gasolinera móvil de San Mateo Atenco, 12 pesos 97 centavos y en una de franquicia Pemex, 12.99 en Canacín, Yucatán. Las más caras, 18.90 franquicia Pemex, pabellón de Arteaga, Aguascalientes y 18.72 Venustiano Carranza, Chiapas, también de franquicia Pemex. Para el combustible premium, la más barata 13.10 en franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz y 13.19 también de franquicia Pemex, otra vez en Canacín, Yucatán. Gran esfuerzo que están haciendo ahí en Canacín, Yucatán, agradecemos por los consumidores. Y de premium la más cara 21.74 también de franquicia Pemex, Angostura, Sinaloa y de total 20.99 San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Vean la gran diferencia que hay, mucho más marcada en premium que en regular entre los que están pasados de rosca y los que realmente están apoyando y siendo solidarios con los consumidores. En el diésel, la más barata 16.83 en móvil de mineral de Reforma Hidalgo y 17.19 franquicia Pemex en Córdoba, Veracruz. Mientras que las más caras para el diésel, 21.99 en Causatlán, Carvajal, Veracruz y 20.99 por litro en Telchac, Puerto, Yucatán de franquicia Pemex, ambas gasolineras más caras en diésel. Y seguimos monitoreando los servicios sanitarios, servicio que es muy importante que esté muy limpio porque se sigue utilizando mucho por todos los que siguen trasladándose por necesidad de trabajo, por trasladar mercancía en nuestro país. Es todo. Muchas gracias, señor presidente.